Hay un nuevo simulador que le demuestra a las personas cómo es vivir con el mal de Alzheimer's. Primero les colocan unos guantes, después les ponen anteojos que obstruyen la vista y audífonos que generan constantes sonidos discordantes. Esto en un cuarto oscuro que hace que la persona se desespere, se frustre y se sienta confundida como si no tuviera ninguno de sus sentidos. Se espera que este simulador ayude a las parejas y a las personas que cuidan a los pacientes de Alzheimer's a entenderlos mejor, a tenerles más paciencia, algo muy importante. Son gente que necesita mucha comprensión. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.